La bella Trini de la Noa no se pone metas pequeñas, ahora se embarcará en uno de sus más ambiciosos proyectos. Comenzar el camino para convertirse en un nuevo ángel de Victoria's Secret. Bueno, siempre ha sido mi sueño Victoria's Secret, desde que empecé a modelar que tenía 14 años siempre yo quise, o sea, tratar de tener alguna oportunidad. O sea, yo todavía no estoy en Victoria's Secret, no nada, ¿verdad? ¿Cachai? Pero siempre ha sido mi sueño y mi sueño fue llegar a Victoria's Secret. Yo ya tengo contrato con The Society, que es la agencia de la que está Adriana Lima, Kendall Jenner, varias modelos bien top. Ahora que ya terminé el colegio, me voy la próxima semana a Nueva York y claro, mi agencia me avisó que tengo el casting, que tengo que llegar ahora porque me tienen que preparar. Trinidad será parte de un gran casting internacional para transformarse en una de las importantes figuras de la marca estadounidense de lencería y productos de belleza femenina. Parte este mes para competir con más de 300 jóvenes postulantes. En verdad, el casting de Victoria's Secret es un casting que todo el mundo quisiera ir, pero también es súper difícil llegar. Yo estoy feliz de por lo menos estar dentro de las 300 modelos que están confirmadas para el casting, que es solamente un casting. Claro, mucha gente ha dicho como, wow, qué increíble, vas a estar en el desfile, pero de las 300 modelos que estamos confirmadas para el casting, confirman a 5 para el desfile. A 5, 7, entre 8 puede ser, pero confirman a muy pocas, ¿cachai? Entre 5 y 8 modelos, depende de los cupos que se abran. Pero se abren muy pocos cupos, claro. Yo, bacán, estoy en el recorte de las 300 modelos, pero de ahí hay que apuntar a quedar dentro de las 8, ¿me entendí? Pero aunque la competencia es bastante, la Trini tiene lo suyo y si logra su objetivo, podría convertirse en una Pink. Es decir, las modelos que desfilan con las tendencias más adolescentes de la marca. Así, podría ponerse al nivel de otros famosos ángeles como Cara Delevingne, Kendall Jenner, Taylor Hill o Adriana Lima. Siempre pienso muy positivo, ¿cachai? No sé, cuando yo fui al ritmo de look en China, éramos 80 modelos y yo siempre, cuando todos decían, ay, pero es súper difícil ganar, y yo decía, pero uno tiene que ganar. O sea, si uno tiene que ganar, ¿por qué no puedo ser yo? Y esto es un casting, no es que tengo la pega, claro. Tú me llegas a decir que tengo el desfile de Victoria's Secret y me desmayo, o sea, me pongo a llorar, feliz. Pero esto es un casting, así que voy también más relajada. Así que no sé, si esta vez me llegan a decir que no, vamos para la que sigue nomás, ¿cachai? El estilista Oscar Mancilla dice conocer bien a la trini, porque han trabajado juntos. Y aunque le tiene fe a la modelo chilena en el casting, siente que dar ese paso sería un poco ir en contra de su perfil. No era el perfil que yo le tenía pintado a ella, porque normalmente yo había visto un poco más el hecho de una alta costura, de una forma tal, pero no a lo mejor de las Victoria's Secret. Más que una Victoria's Secret, que estamos acostumbrados a ver a las mujeres con alas, con historias así, me hubiera gustado más verla en un acibeles, verla en un concepto en el cual sea de una alta costura y que sea con vestuarios, con esa formalidad que tiene ella. Ella es una chica que la cuente súper fina. ¿Logrará este desafío? ¿Te gustaría que Trinidad fuera la primera ángel de Victoria Nacional? Oye, el gerente de marketing, estaba leyendo acá en internet, el director de marketing de Victoria's Secret, que se llama Edward Rasik, dice que hay muy pocas mujeres a nivel mundial que pueden cumplir con los requisitos para ser un ángel de Victoria. Yo le preguntaba a Nati, y aquí señalan algunos acontecimientos como, uno, la estatura, dos, la forma del cuerpo, el rostro, la cara y la edad. Dice que no puede ser menor de 18 ni mayor de 22, Nati. No, claro, son súper exigentes, claramente para una modelo es como, no sé, para un futbolista ir al mundial de fútbol o para, no sé, un maratonista ir a las olimpiadas, o sea, sin duda es un gran slam el tema de Victoria's Secret y son muy, muy exigentes, seleccionan también a través de Polaroid y de Book a las modelos y después le hacen un casting en vivo y claramente la edad es algo que, un requisito que sean de los 18 a los 22 años, como tú mencionabas, Jenny. Oye, terminó el colegio de la Teninidad, le falta la pura licenciatura, ¿no? ¿Sí? Le falta claro la licenciatura del colegio y dentro de las cosas divertidas que ella señalaba en el informe es que le puede coincidir con la fecha de aprobación del colegio. El desfile, es llegar a ganar, imagínate, le puede coincidir. ¿Roberto? No, pero, ¿le ha estado diciendo algo, no? No, lo estaba diciendo algo. Yo estoy hablando de alguien que tiene relación con el concurso de Victoria's Secret, entonces le pregunto si tiene o no tiene chance, para que nos diga nuestra trine de la nueva, de la nueva, perdón, y me dice lo siguiente, la verdad, no te puedo decir nada porque es todo top secret, así que no nos puedes decir nada. Pero, ¿sabes qué? Yo estoy conversada con una persona que tiene que ver con esto y me decían que tiene muchas posibilidades porque los aspectos de su cara, me lo decía, tiene aspectos en su rostro que es imposible dejar de mirarla. Ellos a nivel interno hablan como de aspectos, que no se malinterprete la palabra que voy a usar, de aspectos un poquito como alienígenas, en la forma de sus ojos, en la separación de sus ojos, que son muy llamativos y me decían, son de esos rostros que tú no dejas de mirar. Y es eso desde el año 2004 con, voy a pronunciarlo horrible, perdón, que pasó como lo de Twiggy, que generó un nuevo estilo, que fue en el año 2004, y eso es lo que están buscando justamente ahora, y me dicen, y es una chica que tiene muchas, muchas capacidades, por la forma de sus dientes, por la forma de sus ojos, porque es ese rostro que les llama la atención. Oye, es llamativo, Osvaldo, que más que la voluptuosidad de su cuerpo, las medidas anatómicas, lo que más se fijan es en la cara. Exactamente, porque todas las chicas de Victoria's Secret son muy hermosas, yo no tenía idea, en todo caso, que a Michael Roldán le gustaba el OVNI, bueno, eso es otra cosa, digamos. No, o usan como ese concepto. Ah, perfecto, eso. Pero solamente eso, Natalie ya también lo dijo, son los Juegos Olímpicos de las modelos, de las pasarelas, es un programa increíble, todos los años se lleva a cabo, artistas, los mejores artistas a nivel internacional están en el espectáculo de Victoria's Secret, que todo el mundo quiere estar ahí y ser una angelita de Victoria's Secret, obviamente que es el deseo de cualquier modelo como tiene la marca, yo creo que le viene a llegar, o sea, de todas maneras. Oye, tomando tu contenido, una vez fue muy llamativo la presencia de Adam Levine, Sí, estaba su novia ahí, ¿no? Estaba su novia, él cantando en el espectáculo de su novia, pasando por la pasarela. Y dentro de las cosas que señalaba Natalie y Michael, justamente eso, dicen que tiene que tener un rostro de labios carnosos, Natalie, con una nariz muy pequeña, pómulos altos y rasgos muy esculpidos, o sea, como muy marcada, quijada, muy... Y ¿sabes lo que me gusta mucho también de esta pasarela de Victoria's Secret? Porque mencionaba referentes como, por ejemplo, referentes antiguos como Twiggy, que era una extrema delgadez. Y vemos en la pasarela de Victoria's Secret mujeres muy, muy guapas, muy delgadas, pero también tonificadas, o sea, no es como que sean un palo, una percha de ropa, sino que son mujeres muy guapas, musculosas, con mucho trabajo, por supuesto, físico, pero se ven saludables.